Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, canal 53. Llegaron ellos, los más esperados, los verdaderos creadores de opinión. Un placer, un gusto, un verdadero honor, gracias a nuestra gente a través de Monumental 100.3. La exitosa Monumental a esta hora reciben el contenido del espacio número uno. Sin competencia, gracias a quienes nos ven, por Luna TV, canal 53, el canal de los campeones, con todas sus plataformas digitales y el sistema IPTV de televisión digital. Óigame, no hay manera de competir con nosotros. No, pero ven acá. Estamos fuera del ranking. ¿Y usted creía que había alguien que competía? Sí, hay gente que hace amague. No, no, no. Escaramuzas. Sí, sí, sí. ¿Cómo va la vida, José? La vida va buena. En este día que nos regala el Señor. Va bonita. En este noviembre que ya va. Noviembre casi diciembre. Como caña para el ingenio. Tú vas que va. Va rápido. Bueno. Va rápido. Vamos a poner en manos de nuestro Señor Jesús el inicio, desarrollo y la culminación del espacio número uno a esta hora con los verdaderos creadores de opinión. José García David Lantigua, los opinadores. ¡En vivo! ¡Bum! Arrancó Jaina a moler. Arrancó la molienda. Y hoy sí hay problema. De eso vivimos nosotros. Esa es la materia prima. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vaina! Uno no encuentra ni cómo comenzar. ¿Por dónde arrancamos? Con tantos líos que hay en este país. Pero debemos dar inicio con esta tragedia ocurrida en Bonao. Ante la mirada cómplice e indiferente de las autoridades de la provincia Monseñor Noel, la Villa de las Hortencias. Vamos a repartir responsabilidades inmediatamente. Ahí está incluida la gobernadora de la provincia. El encargado o director, el encargado o jefe de la policía, porque es un desorden el río Fula. Todo el mundo lo sabe. Es un daño al medio ambiente permitir lo que durante tantos años se ha permitido, que se vaya a socavar la naturaleza de esta manera tan grave. Estamos ahora hablando de un afluente, señores, y permitir que el tigeraje, coño, se meta al medio del río a contaminar. Porque eso es un atractivo turístico. ¿Dónde se ha visto eso? ¿En qué parte del mundo? Un río es tratado de esta manera. Y aparte de la agresión al río, permitir que un grupo de personas irresponsables en medio de un aguacero estén metidos tomando alcohol con menores de edad en el medio del río. Pero ¿y dónde es que tienen la cabeza las autoridades? ¿En manos de quién es que está este país? ¿En manos de quién ponemos la seguridad e integridad de los ciudadanos? Es una irresponsabilidad de los padres llevar a esos niños allí. Es una irresponsabilidad de ellos estar allí a esa hora de la noche en medio de un aguacero. Y es una irresponsabilidad de las autoridades permitírselo. Van cuatro fallecidos. Óyeme, una madre con su niña de 13 años que vino a celebrar su cumpleaños. Yo no diría que son cuatro, van cinco porque hay uno desaparecido y después de desaparecido no aparece vivo. Una niña de siete años. No, es una adulta. ¿Otra adulta? Es una adulta. Todavía no aparece la niña de siete años. No, confirmaba el director de la defensa civil de allá que no era una niña sino una persona mayor de edad. Ok, ok. Porque la primera versión es que no se encontraba todavía una niña de siete años. Una niña de siete años, ¿qué hace mentira en un río? ¿De quién es ese negocio? Exacto. ¿Qué es lo que se mueve allí? No, 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 yo me voy a ir un chismalejo porque no es verdad que una gente va a meter en el medio del río silla para agüitas y tiene una construcción de un negocio que vende bebidas alcohólicas y lo que le dé la gana ahí adentro. ¿En manos de quién está el control del río en esa parte? Que no tiene un personal para salvaguardar la vida de quienes son sus clientes ahí. Llegó el permiso para que ese negocio opere con todo eso en el medio del río. Porque mire, mire, esto está fácil de averiguar. ¿Quién es el dueño? Porque si José García... ¿Volado sabe quién es el dueño? José García puede ir un día y meter una silla y una mesa, una deberita y panquear y orinarse en el río. Pero decenas, mire. Pero eso es un día. Pero no, no, es que esa no es la primera vez. Es permanente. Esa no es la primera vez que ese río hace eso ahí. Ese río ha venido botado. Y va a seguir pasando. En varias ocasiones. Pero lo peor de todo eso en el río es que yo quiero saber quién es el dueño del negocio que está operando allí. Que tiene potestad para vender bebidas alcohólicas, colocar las sillas, colocar las mesas, colocar las paraguitas. Mírenlo ahí cómo se ve, cómo se va. Negociazo millonario ese. Y en el día de hoy yo no he escuchado a la defensa civil, a la policía nacional, a la gobernadora, a la gobernación de esa zona, decir que el dueño del negocio está preso. Que va a ser sometido a la justicia. ¿Cuál es el riesgo? Atención, Bonao. Queremos que cuando abramos los teléfonos comiencen a llamar y digan cuáles son los dueños de ese negociazo. Alguien diga quién es que prácticamente se mete en el medio del río Fula. Y se rompe un pedazo. Y prácticamente se adjudicó esa zona. Lo que yo digo, porque ahora la otra irresponsabilidad que yo no entiendo y que alguien debe explicar y déjeme hacerle este liqueo ahí en el comentario. ¿Cómo es que hay gente tan irresponsable? Porque tú el que se muere, bueno, pero eso fue un acto de irresponsabilidad. Usted no puede irse a un río a las 6, 7 de la noche. A celebrar un cumpleaños bebiendo. No, no, quedarte en medio del río bebiendo. Con un aguacero. Pero dicen que estaba lloviendo y nadie salió. Pero dicen algunos de sus familiares en el día de hoy que nadie nos avisó, que nadie dijo nada. Pero coño, ¿y usted quiere un aviso más que el agua que está cayendo? Es que está lloviendo, eso no hay que avisarle. Usted no puede creer que ni siquiera en los Estados Unidos va a salir un helicóptero a decirle, oye, tiene que salir del río, el río viene botado. A menos que sea en una presa y río abajo, pues la presa abajo, pero lo dicen con antelación. Comienzan a comunicarse, va a abrir la presa por tal y tal razón, pero ahí no hay presa. Ahí lo que había era un acto de irresponsabilidad de todo el que estaba ahí, aún lloviendo y a sabiendas que desde temprano estaba cayendo agua en esa zona de Bonam. Va a pasar lo mismo, ¿tú sabes dónde? En el río Yuna, a la altura de Cotuí. David. Debajo de un puente. Ustedes han visto los videos. Hay otro. Atención, atención a las autoridades, atención a las autoridades, en Cotuí iba a pasar una desgracia, porque la gleba en su recta tomó ese puente ya, y eso es el mismo desorden que en Fula. Luego, no se estén rasgando las vestiduras, buscando culpables, que son las autoridades los culpables de eso. Y lo peor de todo esto es, que reitero, no es la primera vez que el río le lleva las sillas y las mesas al dueño del negocio. Y vuelve y pone sus sillas ahí. ¿Cuál es el dueño del negociazo? ¿Y cuánto está repartiendo el dueño del negocio en Fula? ¿Qué es lo que está pasando? Porque me vengan a aclarar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque ahora hay cuatro, cinco muertos prácticamente, porque hay un desaparecido. Nada más un milagro de Dios, va a dar con el paradero de esta persona viva. Ya es lo que están en busca del cadáver, muchachos. Entonces, este acto de irresponsabilidad de las familias que fueron allí y de los que tienen el negocio ahí, ¿quién lo va a pagar? Debe haber alguna responsabilidad civil, porque el que alquila un puesto para que la gente vaya a disfrutar, a gozársela. Una silla, una mesa, tienen que tener algún tipo de responsabilidad. Una paragüita para que tú te metas al río. Y la autoridad que permite que eso pase también es responsable. Eso es parte de lo que manejamos hasta ahora. Y vi a la gobernadora ahora que sale. Que hay que buscar algún tipo de control. No, 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 doña, déjese de esa vaina. Usted coño la autoridad en Bonao, no joda. Usted es la máxima autoridad civil en Bonao. Pero ya yo, David. Oiga, usted manda a la policía, usted manda a la guardia, la máxima autoridad. Ya. No es la primera vez que pasa. Quierre esa vaina ya. ¿Qué hace una familia entera vallándose a las 7 de la noche en un río? Yo viendo. Yo viendo. Ponga el video, señor director, desde el principio, por favor. ¿Qué hace esa familia entera allí tirada después de las 6 de la tarde en el río? En medio de un aguacero. El senador de Bonao. ¿Qué senador? Pues yo creo que el tonito dice el terado. ¡Venga, venga! ¡Venga, roncoño! Míralo ahí, míralo ahí. Yo no dije que iba a crecer. Yo no dije que iba a crecer. Míralo ahí, se ahogó eso, se ahogó. ¡Allá! Y él nace por los dos para allá. Claro, lo dijimos. Estaba muy cerca allá. Yo lo dije que iba a crecer. ¡Álalo, álalo! Yo lo dije. Está lloviendo. No le dicen a la gente que va a... Mira. Mira cómo creció el agua. Mira. Yo lo dije que iba a crecer. Yo lo dije. Se caiga el dos por abajo, por allá. Míralo, cuidado ahí. Guau, Dios mío. Mira, mira, mira. Ven. Yo no soy brujo. Yo no dije que iba a crecer esa vaina. Mira. Viste, viste, viste. A la policía se le da el permiso para que actúe. Pero quien maneja eso es medio ambiente. Sí, pero se le da... Medio ambiente porque eso es un río. Pero que ya está... Sí, a esa hora no puede estar operando. Y esos letreros que están ahí, ¿de qué son? Dios. No letreros que se vengan ya atrás. Político promocionándose. Está medio de una vara honda, muchachos. Este país es una comedia. Esto es una comedia. El que salga, el último que salga, que apague la luz. Que la apague. Que apague la luz en este solar. Para mí que esto está apagado hace rato. Ya. Dios mío. Esta isla... Yo mejor no voy a hablar para no dañar la cosa. Porque ahorita tengo un comentario medio agresivo. Tenemos unos cuantos comentarios sabrosos. Tiembla tierra cobarde. Los opinadores están al aire. ¿Cómo es que se llama el de los 200 millones de pesos? De urgencia. Alberto Hernández. Rodríguez. El del INEF. José Alberto. El del INEF. Rodríguez. Puso cuatro huevos cuadrados. Yo voy a ver si es verdad que el presidente tiene valores para seguir cancelando. Porque sí, porque por rifita. Por rifita el cancela. Entonces, por... No ha cancelado en el de Norte. Que Néstor Morrobert presentó un expediente completo. Mírenlo ahí, señor presidente. Las irregularidades en el de Norte. En compras. Mírenla ahí. Con documentación. Con ejemplo. Pero por una rifita. De 200 pesos la rifa. Al de Promipime. Se estaba ahorcando unos 18 o 20 millones de pesos. De pesitos. Pesitos pecatas. Alberto declaró en estado de emergencia. Los juegos nacionales. Los juegos escolares en el sur. Ahorita vamos a hablar de... Oye, qué garras. Vamos a la pausa. Si le falta valor. Vamos para acá. Aquí estamos así, ve. Timbí. Y lo peor es que lo producimos. Y hay problema ahora. En cantidad de industria. Lo queríamos envasar. Pero el que no venga aquí con un certificado médico no... El que no aguantan. Ni un cese ya, José. Jaque todavía no ha vuelto a sacar la cabeza más. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!